Gracias, señora presidenta. Gracias al compareciente. Bueno, señor Sánchez Barcox, yo creo que de los comparecientes que hemos tenido aquí, quizás es el técnico de una caja con una trayectoria más larga. Creo que, si los datos aparecidos en prensa son ciertos, usted se incorpora a Caja Madrid en 1978. Me gustaría que nos pudiera explicar cuál ha sido su trayectoria. Que nos cuente cuál ha sido su trayectoria en Caja Madrid, desde su ingreso en la caja a convertirse en la mano derecha del señor Blesa y su final y la salida con la llegada del señor Gorri Ceralla. Hay varias cuestiones que quizás están encima de la mesa, su reciente condena y la de otras personas destacadas en la dirección de Caja Madrid, pero ¿era una fórmula las tarjetas Black para que tuvieran la boca cerrada las personas que percibían esos emolumentos y no realizaran de forma conveniente la supervisión de las operaciones que se estaban realizando en la entidad financiera? ¿Era o no era una fórmula para que tuvieran ustedes las manos libres a la hora de realizar esas operaciones? Realmente, la pérdida, siendo una pérdida sustancial, se habla de en torno a los 15 millones, igual usted me puede dar algún dato, a lo mejor es un dato equivocado, nos puede decir exactamente cuáles son las pérdidas generadas por esas retribuciones irregulares que se perciben a través de las tarjetas Black, pero sigue siendo quizás unas cuantías pequeñas en relación a las pérdidas ocasionadas por operaciones dudosas realizadas por Caja Madrid. Y a mí me gustaría que usted nos pudiera explicar una operación en concreto, el Banco de Miami, el Banco de Miami y las pérdidas generadas a Caja Madrid. Las preguntas que desde diferentes personas destacadas de Caja Madrid se dirigieron a los responsables de esta operación, acerca de por qué no existía un banco de inversión que estuviera también en la operación, por qué no existía una otra valoración diferente, si se produjo una adquisición por encima del precio, por qué se hizo eso y sobre todo esa adquisición que se produce después de la caída de Limban Broders, que es algo sorprendente, después de la caída de Limban Broders, que nos pongamos a comprar bancos en el epicentro del terremoto, la verdad es que no deja de sorprender a los ojos de un profano. Quizá alguien experto como usted nos pueda explicar cómo era una operación suculenta irnos a Miami a comprar con dinero público, o dinero de la caja, aunque finalmente tuvo que ser público porque terminamos pagándolo entre todos, porque aquí pintaba Caja Madrid comprando un banco en Miami. A mí me gustaría que nos lo explicase, que nos explicase cuál es el proceso de bancarización de Caja Madrid, si hacía parte esto de ese proceso de bancarización de Caja Madrid, si hacía parte al mismo tiempo la generación de sociedades en paraísos fiscales. A mí me gustaría que nos explicase los conocimientos que tenga en torno a CAI Madrid, que fue la sociedad creada por Caja Madrid en las islas Caimán para emitir preferentes, que se debe decir que por contra de lo que ha dicho el compareciente anterior, CAI Madrid fue cerrada en 2017, es decir, que no se sabe muy bien si ha estado operativa, si no ha estado operativa, a que se ha dedicado esa sociedad, pero la realidad es por qué Caja Madrid va a las islas Caimán a emitir preferentes. Y luego algo que a mí me gustaría también, porque sí sabemos, porque algunos de los comparecientes ya nos lo ha aclarado, que eran técnicas de ilusión fiscal utilizadas por todas las entidades financieras, que sobre esto además hubo un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el año 2001, si no recuerdo, 2002, que terminó con un carpetazo en 2003 y con la legalización de la emisión de preferentes en España. Pero a mí sí me gustaría que nos explicara cuáles eran los tratos que tenían con la colocadora de preferentes, que era Lehman Brothers. Lehman Brothers es el socio de Caja Madrid en la colocación de preferentes en las islas Caimán, que como usted sabe es un paraíso fiscal, donde van aquellos que eluden impuestos, los delincuentes y gente de esa ralea que no tiene ningún compromiso con su país. Me gustaría que nos pudiera explicar en qué consistió eso y cómo se produjo posteriormente la colocación de preferentes en nuestro país. Se han hecho públicos algunos de los correos electrónicos y parece ser que el difunto Blesa estaba muy contento por la colocación de las preferentes. Y no solamente eso, sino que además hay una frase que me llamó mucho la atención y quería que me la corroborase. No sé si es de Blesa, no sé de quién es, ahora no lo recuerdo, me parece que es de Blesa, que decía aquello de que si no le gustan los sindicatos, entonces es que es bueno. Hemos colocado, no sé qué cuantía hablaba, en 24 horas. Me gustaría que nos pudiera explicar en qué consistía eso y por qué se realizó esa colocación a personas sin conocimientos, con dificultades para entender qué es lo que se les estaba vendiendo y, fundamentalmente, prevaliéndose de la confianza empresarial y profesional depositada en su entidad. Fueron colocadas esas preferentes a sabiendas, bajo mi punto de vista, mi humilde opinión, a sabiendas de que, obviamente, no eran ni las personas adecuadas para poder adquirir esos productos financieros y, al mismo tiempo, a sabiendas de que la entidad se encontraba en una dificilísima situación. Usted ha sido también director financiero y de riesgos, tengo entendido, y me gustaría que nos explicase desde en qué momento se toma la decisión de utilizar prescriptores para la colocación de hipotecas a la población. Quiero decir qué son los prescriptores. Le llaman en Estados Unidos broker hipotecario, son unos señores que no pertenecen a la entidad financiera, son intermediarios, muchas veces inmobiliarias o chiringuitos financieros, que se dedican a colocar hipotecas. Esta técnica fue importada de los Estados Unidos, los llamados brokers financieros, y que fueron, además, una de esas técnicas de venta y de colocación, en las que se habla de sin documentación o con poca documentación o con deficiente documentación, se colocaba a personas con dificultades para poder asumir los compromisos. Bueno, lo que nos han planteado diferentes técnicos aquí es que lo que se miraba eran los valores de la garantía, más que la capacidad para poder pagar en general en el otorgamiento de las hipotecas. Pero me gustaría que nos pudiera hablar de las hipotecas subprime de Caja Madrid y de cuándo deciden ustedes iniciar esa técnica de colocación de hipotecas y cuándo deciden acabar con esa técnica de colocación de hipotecas subprime. Me gustaría también que nos explicase por qué, si ustedes habían hecho parte, junto con el resto de las cajas, en la generación de una entidad tasadora llamada TINSA, porque ustedes crearon TASA Madrid. No era suficiente la sobrevaloración que les ofrecían desde TINSA para tener que crear una tasadora directamente vinculada a la caja para poder avalar unas operaciones que a la postre se produjeron con una sobrevaloración. Y luego, me gustaría ya para ir concluyendo, porque el tiempo se termina, me gustaría que nos aclarase algo. Desde algunas personas del Banco de España nos planteaban que todo esto que ha ocurrido en Caja Madrid no hubiera sido posible sin la complicidad de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Dirección. Es decir, de aquellos que tenían responsabilidades políticas en un modelo de desarrollo económico en nuestra comunidad basado en el pelotazo, sin los técnicos, sin aquellos que operativizaban esas operaciones, puesto que eran los responsables de que esto ocurriese. Este es un hombre poco conocido en general, pero esencial en toda la operativa y en toda la trayectoria que realizó el señor Miguel Blesa dentro de Caja Madrid. Una persona fundamental a la hora de tomar decisiones y a la hora de realizar las operaciones. Yo le querría decir, si es imprescindible para que todas estas operaciones de altísimo riesgo se pudieran realizar y para el desmontaje de la caja fuera necesaria esa complicidad entre el Comité de Dirección y la Comisión Ejecutiva, pues me gustaría saber si es usted esa persona que hacía del enlace y si era usted, junto con el señor Blesa, ya sabemos que fue una persona muy importante en este proceso, pero si era usted dentro del Comité de Dirección, el señor X de Caja Madrid. Gracias, señor Mayoral. Por el Grupo Socialista, el señor Palacín.